La leñita de mi alma Como quiero yo Besarla La leñita Ven Conmigo Yo siempre estaré Contigo Ay Ay La leñita de mi alma Como quiero yo Besarla La leñita Ven Conmigo Yo siempre estaré Contigo Ahí na' más Ah Mmm La boza La boza María Ay María Vaya Voy a jugar Voy a jugar Oye, Rosa José María Aleñita ven mi alma como quiero yo besarla Aleñita ven contigo yo siempre estaré contigo Oye, Cuba Oye, Cuba Oye, Cuba Oye, Cuba Oye, Cuba Oye, Cuba